Bienvenidos a Descubriendo la Interprete Inicial. Hoy vamos a ver el Teorema de Vallés. En videos anteriores ya os comenté que quería retomar de nuevo el enfoque probabilístico, el enfoque lógico, porque la verdad es que hasta ahora hemos visto muchos vídeos de lo que es el enfoque de búsqueda en grafo, lo que por cierto luego nos va a venir bien porque hay algunos de esos algoritmos que vamos a tener que usarlo para el enfoque lógico, pero, bueno, pues hemos ido viendo muchos de ellos, pero bueno, quería retomar el enfoque probabilístico y el enfoque lógico. Hoy vamos a retomar el enfoque probabilístico y recordad, bueno, pues que en los vídeos anteriores habíamos visto un vídeo sobre las probabilidades a priori, luego habíamos visto un vídeo sobre las probabilidades condicionadas y hoy vamos a ver el Teorema de Vallés, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el Teorema de Vallés, la regla de Vallés, mejor dicho, bueno, pues parte de la regla del producto, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice la regla del producto? Recordad, bueno, pues recordad que la regla del producto lo que nos decía es que la probabilidad condicional es igual a la probabilidad conjunta partido por la probabilidad marginal, ¿de acuerdo? La probabilidad de que se dé A cuando se ha dado B es la igual a la probabilidad de que se dé A y B, o sea, es decir, la probabilidad conjunta partido por la probabilidad marginal de B, ¿de acuerdo? Lo mismo se puede aplicar, bueno, pues al contrario, la probabilidad de que se dé B cuando se ha dado A, ¿vale? Es igual a la probabilidad conjunta de A y B partido por la probabilidad marginal de A. La única diferencia es que aquí es B y aquí es A porque en eso ha dado la vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, si partimos de eso, nos damos cuenta de que si estas probabilidades marginales las llevamos al otro lado, pues tenemos aquella fórmula que en el último vídeo estuvimos viendo, ¿no? Que la probabilidad conjunta es igual a la probabilidad condicional por la probabilidad marginal. Y aquí lo he puesto, de uno y de otro, ¿vale? Bueno, pues puesto de esta forma, nos damos cuenta además que esta probabilidad conjunta es la misma. Es decir, esta es la misma, la probabilidad que se conjunta de A y B, en ambos casos, es la misma. Entonces, como es la misma, podemos igualarlo. Podemos igualar esta parte de aquí con esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Y es lo que hemos puesto aquí. Y hemos llegado, ¿vale? Pues a un momento bastante interesante. ¿Por qué? Porque a partir de esto podemos coger cualquiera de estas probabilidades, pasarla para el otro lado, o esta probabilidad de aquí, pasarla por el otro lado, y obtenemos lo que se llama la regla de Bayes. ¿De acuerdo? La regla de Bayes, en definitiva, es como si cogemos en un momento dado, por ejemplo, esto de aquí, la probabilidad conjunta de A y B, esto de aquí, y cogemos su valor, que lo hemos calculado a partir de aquí, probabilidad de B considerada por la probabilidad de A, y lo sustituimos en la parte de arriba, que se os dais cuenta, ¿no? Es decir, en definitiva, he cogido esta parte de aquí, la he puesto aquí, ¿vale? La sustitución de esto, ¿vale? Pero todo lo demás sigue siendo igual. De todas formas, la hemos derivado de otra forma también y ya está. En definitiva, esta regla de Bayes, la probabilidad de A cuando se ha dado B, es igual a la probabilidad de B cuando se ha dado A por la probabilidad de A partido por la probabilidad de B, es la regla más importante, es la fórmula más importante que hay prácticamente en todo este enfoque. ¿Por qué? Porque es la base de un montón de algoritmos, para empezar la red de Bayesiana, para continuar los modelos ocultos de Markov, etcétera, etcétera, que, bueno, pues van a utilizarla una y otra y otra y otra vez. Es la base del enfoque probabilístico, ¿de acuerdo? Entonces, el cálculo de probabilidades hay que controlarlo muy bien para poder trabajar con el enfoque probabilístico, pero es que la regla de Bayes, hay que saberla muy, muy bien. Y, bueno, se suele cometer una serie de errores, la gente que está empezando suele cometer una serie de errores, que, bueno, pues voy a ir enumerándolo, voy a ir diciéndolo, para que precisamente no se cometan y de esa forma, pues, tengamos claro cómo se calcula y no cometer errores, ¿de acuerdo? Bien, bueno, antes de continuar, simplemente, pues, dejar claro que esto es una probabilidad marginal y esto es una probabilidad a priori, ¿de acuerdo? Ese es el primer error que suele cometer la gente. La gente, lo que suele pasar es que te dan estas probabilidades, ¿vale? La probabilidad de B cuando se da A, la probabilidad a priori de A, y te dan la probabilidad a priori de B. Y entonces resulta que directamente las múltiplicas lo dividen por la probabilidad a priori de B y directa, ya está, calculo. No, eso no vale, eso no vale. ¿Por qué? Porque la probabilidad de B es una probabilidad marginal y se calcula de esta forma. Ya lo hemos visto en vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Y no hay que confundirlo. Esta de aquí sí es una probabilidad a priori, ¿de acuerdo? Es una probabilidad a priori. ¿Por qué? Porque viene de la fórmula de la probabilidad conjunta, ¿de acuerdo? La probabilidad conjunta, acordaros, probabilidad condicional por probabilidad a priori, ¿de acuerdo? Pero esta de aquí es una probabilidad marginal. Es decir, es una probabilidad que hay que calcular de esta forma. Simplemente cogemos todos los posibles A que se puedan dar, calculamos las probabilidades para B cuando se ha dado esa A, ¿de acuerdo? Y bueno, lo multiplicamos por la probabilidad de esa A, lo sumamos todo y de esa forma se calcula B, ¿de acuerdo? Aquí simplemente he puesto una fórmula para, bueno, pues a ver si, bueno, una nomenclatura para ver si de esa forma se recuerda bien. Realmente, bueno, yo lo he visto en algunos libros, lo he visto en algunos vídeos, ¿vale? Pero en definitiva es una forma de intentar recordar esta fórmula de la regla de Bayer. La probabilidad a posteriori es igual a la división de, por un lado, la multiplicación de la verosimilitud por la probabilidad a priori, que este término aquí se suele llamar verosimilitud, ¿de acuerdo? Entonces, la verosimilitud por a priori partido de la probabilidad marginal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente tenerlo en cuenta y hay que aprenderlo y hay que, bueno, pues no cometer ese fallo. Bien, ¿qué importancia tiene la regla de Bayer dentro de la integridad artificial? La regla de Bayer, si la vemos así, bueno, en matemáticas se suele utilizar, pero realmente, bueno, pues simplemente, muchas veces dicen, no, porque coges aquí, le das la vuelta, lo multiplicas por la probabilidad del primero, divides por la probabilidad del fin. En definitiva, bueno, pues te lo suelen explicar así, pero claro, en matemáticas porque tratamos con letras, ¿no? A, B, tal, bueno, ya está. Pero, bueno, pues cuando estamos tratando con la integridad artificial, muchas veces tenemos problemas que son de tipo causa-efecto. Es decir, nosotros tenemos una causa y se produce un efecto. ¿Qué pasa? Que normalmente, o una serie de efectos. ¿Qué pasa? Que normalmente nosotros lo que vemos, lo que vemos, lo que somos capaces de percibir son los efectos. Pero muchas veces no conocemos las causas. Por ejemplo, nosotros en un momento dado estamos tratando con enfermedades. Bueno, pues lo que vemos en una persona es que tiene fiebre. Tener fiebre es un efecto, ¿vale? ¿Cuál es su causa? La enfermedad. Pero no sabemos qué enfermedad tiene, porque lo que vemos son los síntomas. Los síntomas son efectos. Que si tiene fiebre, que si tiene la tensión alta, que si en un momento dado le salen ronchas, lo que sea, ¿no? Esos son efectos. Pero lo que queremos calcular, ¿cuáles son las probabilidades de que, en base a esos efectos, pues tenga gripe, o tenga varicela, o tenga sarampía, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos interesa calcular. La probabilidad de que tenga una causa cuando se ha dado un efecto. Es decir, cuando lo que estamos viendo son efectos. La probabilidad de la causa, cuando se ha dado el efecto. La causa sería la A, el efecto sería la B, ¿de acuerdo? Entonces, esas probabilidades son difíciles de calcular. O sea, podemos hacer en un momento dado, recopilar un montón de datos y demás, y bueno, pues podemos hacer unas ahí de tablas de probabilidades conjuntas y demás, y bueno, pues no, pero es difícil de calcular. En cambio, mediante la regla del Valle se simplifica. Se simplifica el cálculo, no quiere decir que, bueno, sí, hay que hacer muchas multiplicaciones, sumas y demás, pero en definitiva, y divisiones y demás, pero en definitiva se simplifica el cálculo. ¿Por qué? Bueno, porque el cálculo de la probabilidad de la causa cuando se da un efecto, lo está poniendo en función de justamente lo contrario. Que es la probabilidad de que se dé un efecto cuando se ha dado una causa. Y esa probabilidad es mucho más sencilla de calcular. ¿Por qué? Porque en un momento dado nosotros sabemos que las personas que ya tienen gripe, o que ya tienen sarampión, o que ya tienen la enfermedad que sea, cuántas de ellas tienen fiebre y cuántas de ellas no. ¿Vale? Entonces, esas probabilidades son mucho más sencillas de calcular. Bueno, la probabilidad de tener a priori una causa es realmente tan sencillo, porque nosotros sabemos cuánta porcentaje de la población, por ejemplo, tiene tal enfermedad o cuál enfermedad, ¿no? Y también es fácil de calcular. En base a ello, luego podemos calcular, con esto, podemos calcular la probabilidad marginal, ¿no? Que normalmente sería, pues, la probabilidad de que, por ejemplo, se tenga un efecto cuando tenemos un tipo de enfermedad por la probabilidad de esa enfermedad, más la probabilidad de esos efectos con otra enfermedad por la probabilidad de esa otra enfermedad, etc. Lo vamos sumando y calculamos la probabilidad marginal, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos va a permitir calcular la otra probabilidad, que es la complicada, ¿de acuerdo? Y, claro, pues, simplifica mucho las cosas. Pero no solamente las simplifica, sino que es que nos permite hacer, pues, cálculos muy interesantes. Por ejemplo, en los modelos ocultos de Markov, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, normalmente lo que pasa es eso. Es decir, lo que pasa es que vemos los efectos y, en un momento dado, lo que queremos es calcular las causas. ¿Y qué probabilidades hay? Es decir, puede ser esta causa, esta otra o esta otra. Bueno, vamos a calcular las probabilidades de cada una de ellas, en base a estos efectos, y vamos a ver cuál es la más probable. En base a la más probable, bueno, pues, puede ser que sea esta, puede ser que sea la otra, ¿de acuerdo? Entonces, eso, bueno, pues, es bastante interesante y para eso se utiliza la regla de la variedad. Las redes bayas y señalas pueden ser lo mismo, etc. De hecho, las redes bayas y señalas, en general, suelen ser redes de tipo causa-efecto, ¿no? Es decir, tenemos causas que provocan efectos, etc. Entonces, para eso se utilizan las reglas de bayas y por eso digo que es muy importante porque es la base de prácticamente todo, todo, todo el enfoque probabilístico, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos dos propiedades que vamos a ver, muy interesantes, muy importantes, aunque existe una propiedad que es la propiedad más importante, que es la de, bueno, pues, la de independencia condicional, perdón, la independencia condicional. La independencia condicional es la propiedad más importante que tiene la regla de Bayer. Pero la vamos a ver en un vídeo posterior, ¿vale? En el siguiente vídeo, de hecho, porque, bueno, pues, tiene su... Es importante detenerse en ella, explicarla bien, ver por qué, etc. Entonces, vamos a ver un vídeo solamente de ella. Podemos ver, bueno, pues, estas dos propiedades más sencillas, pero que tienen que ver con dos posibles errores que se suele cometer bastante a menudo. Por eso digo que tienen, bueno, pues, tienen su importancia, ¿de acuerdo? En este caso, estas propiedades se basan en que solamente vamos a... Bueno, solamente existen o solamente vamos a tener en cuenta, pues, un evento A y su negación, ¿de acuerdo? En este caso, pues, una causa y su negación. Por ejemplo, tener gripe o no tenerla. O que haga sol o que no haga sol, pues es así, ¿no? Si estamos hablando del tiempo, por ejemplo, que llueva o que no llueva, pues es así. Entonces, si solamente tenemos en cuenta eso, es decir, son eventos binarios, ¿vale? Bueno, pues, tenemos una propiedad, acordaros que tenemos una propiedad de que la probabilidad de que se dé un evento es igual a 1 menos la probabilidad de que se dé el evento contrario, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, eran las propiedades que tenía la probabilidad a priori, bueno, pues, la probabilidad condicional es exactamente igual, ¿no? La probabilidad de que se dé A cuando se ha dado B es igual a 1 menos la probabilidad de que se dé no A, no A, cuando se ha dado B, ¿de acuerdo? Es decir, en definitiva, lo que estamos añadiendo es la probabilidad, la condicional, ¿de acuerdo? El B a continuación. ¿Qué ocurre? Que esto hay que tenerlo muy claro, ¿vale? La negación va a la izquierda. La negación va en la parte izquierda del condicional. ¿Por qué? Porque uno de los errores más típicos que se suele cometer es este de aquí. Por eso he remarcado, pues, creo que sea lo suficientemente grande para que se vea. Es creer que la probabilidad de A cuando se ha dado B, más la probabilidad de A cuando se ha dado no B, es decir, cuando la negación está en la parte derecha, es decir, cuando está en el evento que se ha producido al principio, es igual a 1. Pues no. Es decir, la negación tiene que estar en la parte izquierda, ¿de acuerdo? Es decir, ya se ha dado B, ya se ha dado B, ¿de acuerdo? B ya se ha dado, es un evento que ya se ha dado. Bueno, pues la suma de la probabilidad de que se dé A cuando se ha dado B, y la probabilidad de que no se dé A cuando se ha dado B, tiene que sumar 1, ¿de acuerdo? Pero esto no. De hecho, la mayoría de las veces no suma 1, ¿de acuerdo? Este error no se puede cometer. ¿Y por qué lo digo? Lo digo sobre todo por esta propiedad que hay más abajo. Es decir, cuando tenemos solamente A y no A, la probabilidad marginal, pues, está sencillo como esto. Es decir, tenemos la probabilidad, por así decirlo, de B cuando se ha dado A por la probabilidad de A, más la probabilidad de B cuando se ha dado no A, o sea, cuando no se ha dado A, por la probabilidad de no haberse dado A, ¿de acuerdo? Solamente tenemos dos términos, por así decirlo, A y no A. Y ese término va en la parte derecha. ¿Qué significa eso? Cuando aplicamos la regla, bueno, por la regla de Vallés, pues, se convierte en esto, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos aquí la probabilidad conjunta, por ejemplo, de similitud, perdón, conjunta no condicional, por la probabilidad a priori, y abajo tenemos la probabilidad marginal, que, como hemos dicho, es el sumatorio de los dos términos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que muchas veces pasa que la gente confunde este de aquí, pues, con este de aquí. Y entonces, pues, hace esta suma. O sea, decir, ah, pues, si tenemos esta probabilidad, entonces esta otra es 1 menos error, ¿de acuerdo? Porque entonces estaríamos cometiendo, bueno, pues, un error bastante gordo, ¿de acuerdo? Incluso suele pasar que aquí ponen B y A, y aquí A, y aquí ponen no B y A, y aquí A también. Entonces estaríamos sumando, por así decirlo, o sea, decir, en vez de utilizar esto, estaríamos utilizando esto, ¿de acuerdo? Y entonces ese es otro error muy típico que a veces suele pasar, ¿no? Que con las prisas y demás se suele decir. Yo de la forma he puesto luego un ejemplo, y os voy a explicar cómo yo suelo calcular este tipo de cosas para evitar los errores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, lo veremos a continuación. Pero, bueno, simplemente deciros que aparte de estas dos, que como veis son dos propiedades relativamente sencillas, pero que, bueno, hay que tenerlas muy claras para no cometer este tipo de error, bueno, pues, existe la propiedad de la independencia condicional que veremos en el próximo vídeo y que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Bueno, pues, para que os hagáis una idea. Cuando se empezó a tratar la incertidumbre con la probabilidad, bueno, pues, se llevó al teorema de Vallés y dije, bueno, pues, venga, pues vamos a aplicar el teorema de Vallés. Bien. El teorema de Vallés, cuando tenemos solo dos términos, A y B, es relativamente sencillo. Como hemos visto, encima, además, si el elemento solamente es A y no A, bueno, pues, es relativamente sencillo de hacer los cálculos y tal, bueno, pues, se calcula, no son muchos cálculos y demás. Pero cuando tenemos más variables, es un problema de orden exponencial, es decir, es intratable, se vuelve intratable. Es decir, según vamos metiendo variables, va creciendo, ¿vale?, el tamaño del problema de forma exponencial. Claro, que eso lo hace, pues, que no sea válido, que no sea útil para problemas de mucha envergadura, como siempre nos pasa, ¿no? Cuando tenemos problemas de orden exponencial, cuando son intratables, bueno, pues, cuando tenemos unas cuantas variables, pues, aquello se vuelve inmanejado. ¿Qué ocurrió? Que esa fue una de las críticas mayores que recibió la probabilidad para el tratamiento de la incertidumbre cuando empezó, ¿de acuerdo? Hoy en día, pues, los ordenadores han mejorado en sus capacidades de cómputo, de almacenamiento y demás. Y, bueno, pues, aparte de eso, pues, se ha descubierto lo que es la propiedad de la independencia condicional. El descubrimiento fue tal que cuando se descubrió, pues, muchos problemas se redujeron de orden exponencial a orden lineal. Entonces, aquello, pues, hizo que la probabilidad de entrara, de nuevo, en el campo de juego, pero además con una potencia tremenda, ¿no? En las redes bayesianas, en la más sencilla, la 9-by-Jens, bueno, pues, lo que supone es, ya lo veremos, la independencia total, de condicional, de todos sus términos. De esa forma, bueno, pues, los cálculos se redujeron muchísimo y, bueno, pues, se vio que los resultados, pues, aunque no eran exactos, exactos, pero se aproximaban bastante, ¿no? Entonces, la independencia condicional es una propiedad muy, muy importante y ya os digo que lo veremos en el próximo vídeo tranquilamente para ver, bueno, cómo se aplica y demás. Y, pero, hay que tener claro, pues, cómo se aplica a cada uno de los términos, cuáles cada uno de los términos, cómo se multiplican, cómo se suman, cómo se dividen, porque no se pueden cometer errores, ¿de acuerdo? Antes de ver el ejemplo, tenemos que hablar de la normalización, ¿de acuerdo? ¿Qué es la normalización? Bueno, pues, si nosotros en un momento dado nos damos cuenta, el término marginal, o sea, que da el programa marginal, el que va en la parte de abajo del teorema de Vallés, ¿vale? Bueno, pues, la regla de Vallés, pues, resulta que da igual, es el mismo, vamos, es el mismo tanto para A como para NOA, ¿de acuerdo? Cuando tenemos más, no solamente tenemos A y NOA, sino tenemos A1, A2, A3, A4, AN, bueno, pues, es el mismo, es el mismo, da igual, es decir, en un momento dado siempre estamos haciendo los mismos cálculos, los mismos cálculos. Entonces, bueno, pues, para simplificar el tema, se definió lo que sea, bueno, pues, un factor de normalización alfa, ¿vale? Alfa es 1 partido por la probabilidad marginal de B. De esa forma, una vez que hemos calculado eso, bueno, nos vale para cualquier cálculo, ¿de acuerdo? De la regla de Vallés, bueno, pues, para, ya sea a su 1, a su 2, nos vale para cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, se calcula de esta forma, como siempre, ¿vale? Y una vez que lo tenemos, una vez que tenemos alfa, bueno, pues, podemos poner la regla de Vallés de esta forma, ¿vale? La probabilidad de A cuando se ha dado B es igual a alfa por la probabilidad de B cuando se ha dado A por la probabilidad de A. Esto es lo mismo, en definitiva, si cambiamos este alfa por 1 partido por B, por probabilidad de B, perdón, bueno, pues, tenemos lo mismo. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues, tiene las siguientes ventajas. Como he dicho, por un lado, no tenemos que calcularlo una y otra y otra vez. O sea, si estamos calculando para A sub 1, pues, lo calculamos una vez, y ya cuando vayamos a calcular para A sub 2, nos vale. Es la misma alfa, ¿de acuerdo? Porque no hemos cambiado B, es la misma. Si cambia B, sí que tenemos que calcular A de nuevo, tendríamos que calcularlo para otra vez diferente. Pero si es la misma B, bueno, pues, la A a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, nos vale la misma, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve también? Bueno, pues, si os dais cuenta, todas, todas estas probabilidades, A sub 1, a sub 2, a sub 3, estarían todas multiplicadas por el mismo factor. Quiere decirse que cuando estamos comparando probabilidades, si en un momento dado estamos calculando, por ejemplo, ah, pues, ¿qué probabilidad de las A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, cuál es la mayor? Bueno, pues, en ese caso, no hace falta calcular la alfa. No hace falta calcular la probabilidad marginal. ¿Por qué? Porque la probabilidad marginal, como es la misma para todos, ¿eh? Y como el factor de normalización es el mismo para todos, pues, podemos obviarlo y no hay que calcular estas dos probabilidades y multiplicarlas y ya está. De hecho, nuevamente, bueno, casi que te las dan muchas veces, entonces, lo multiplicas y listo. La que sea mayor, pues, esa es la probabilidad mayor. Da igual que luego todas esas probabilidades las cojamos y las multipliquemos, perdón, por un factor que va a ser el mismo en todo caso, porque la que sea mayor seguirá siendo mayor porque alfa, recordemos, es un valor positivo, siempre, no puede ser negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, pues, cuando estamos comparando probabilidades, no hace falta calcular en la probabilidad marginal, solamente la parte superior del teorema de Bañez, ¿de acuerdo? Eso también reduce mucho los cálculos. Entonces, por eso la normalización, bueno, pues, es muy importante porque reduce los cálculos enormemente. Luego lo veremos en el ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues, simplemente he puesto, para el caso de que tengamos A y no A, pues, como veis, el cálculo de la prueba, bueno, de alfa es relativamente sencillo. Lo de siempre, calculamos para un término, calculamos para el otro, para A, para no A, lo sumamos y, bueno, lo dividimos uno por la suma, ¿de acuerdo? Y así obtendríamos alfa. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. He intentado, bueno, espero que se vea bien, he intentado meterlo todo en la misma pantalla para que de esa forma, bueno, pues, sepamos, pues, cómo hacer todos los cálculos y dónde viene cada cosa y demás, ¿de acuerdo? Pero que se vea bien, ya os digo que si no, bueno, pues, siempre os podéis descargar la diapositiva, la presentación desde el blog y de esa forma, bueno, poderlo más detenidamente. En definitiva, bueno, este ejemplo, bueno, es el ejemplo que he dicho antes, ¿no? El causa-efectos, en este caso, enfermedades y síntomas, que suele ser un ejemplo bastante claro. Pasa igual que con este tipo de ejemplo, pero se suele utilizar muchísimo para el teléfono artificial, para mostrar, ¿no?, lo que es el teorema de Vallés y su utilidad. Se suele utilizar también el típico problema de si va a llover o no va a llover, dependiendo de, bueno, pues, de los efectos en un momento dado atmosféricos. Y también, bueno, pues, igual que pasa con el de las carreteras en los grafos y demás, ¿no? Son de ser ejemplos típicos. Bien, en este caso vamos a tener la variable G, que es esa variable, y lo único que va a decir, no sé si tiene gripe o no, es un tipo de enfermedad, y F es si tiene fiebre o no, que es un tipo de efecto. Es decir, esto es una causa, tener gripe, esto es un efecto, tener fiebre, ¿de acuerdo? Entonces la G es tener gripe, la F, no tener, o sea, tener fiebre. La negación de cada una de ellas, ¿vale?, he utilizado también la negación, como siempre, he utilizado la negación lógica para que se, espero que sea claro, porque, bueno, la verdad es que es el G prima y tal, pues yo no sé si se ve del todo bien, entonces lo mejor es utilizar la negación, y de esa forma, bueno, pues, o los subíndices, o como se ven chiquititos, entonces lo mejor es utilizar la negación, que creo que se ve mejor, ¿de acuerdo? Entonces, no G es no tener gripe, y no F es no tener fiebre, ¿de acuerdo? Bueno, pues en base a eso, pues nosotros lo que realmente queremos calcular son estas probabilidades, que son las que he puesto aquí en rojo, ¿vale?, espero que se vean bien, que en definitiva son las probabilidades, por ejemplo, de tener gripe cuando aparece una fiebre, o las probabilidades de no tener gripe cuando aparece una fiebre, o al contrario, ¿no?, las probabilidades de tener gripe cuando no hay fiebre, o las probabilidades de no tener gripe cuando no hay fiebre. Claro, luego estas probabilidades, pues a lo mejor se combinan con otras probabilidades, de otros efectos, de otros efectos, para calcular, a ver, bueno, pues de todo, pues a ver qué probabilidades hay de que una persona tenga una enfermedad o dos o síntomas. Pero bueno, esas son las que en un momento dado nos interesan, es decir, las probabilidades de que haya una causa cuando ya se han dado lo que estamos viendo, los efectos de ello, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular eso, bueno, pues tenemos que partir, normalmente partimos lo que nos dan, lo que se puede calcular, son estas tres probabilidades, que son las que en un momento dado he puesto yo aquí, ¿de acuerdo? Espero que se vean, están como más remarcadas, más en negrita y demás, y son las probabilidades a priori, las probabilidades a priori de tener gripe, ¿vale?, en este caso todos los datos me los he inventado, ¿de acuerdo? O sea, es decir, simplemente el dato da igual, simplemente lo que tenemos que ver es la dinámica de cómo se va calculando. Pero bueno, me lo he inventado, he dicho que es de 0,30, ¿vale? El 30% de la población coge gripe, por ejemplo, bueno, pues es de 0,30, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como hemos dicho, la probabilidad de que no se tenga gripe, pues en este caso, pues le explicamos la propiedad que vimos en vídeos anteriores, ¿no? 1 menos el 0,30, que es 0,70, ¿no? Entonces el 0,30 y el 0,70, es decir, estas dos tienen que sumar 1. Eso lo tenemos que tener muy claro. Bien, luego nos dan estas dos, la probabilidad de que aparezca fiebre cuando hay gripe, y la probabilidad de que aparezca fiebre cuando no hay gripe, ¿de acuerdo? Es decir, la probabilidad de que se dé un efecto, un efecto cuando se da la causa y la contraria, ¿vale? O sea, es decir, no hay que confundirla, como digo, no hay que confundirla, ¿vale? Aquí no es probabilidad de no f cuando da g, que sería esta de aquí. Claro está, si nos dan esta, esta de aquí es muy sencillo de calcular, porque hemos dicho 1 menos 0,60, 0,40, ¿de acuerdo? Pero lo que dije también en el vídeo anterior, no hay que confundir esta con esta. Es decir, esta de aquí y esta de aquí sumadas, como veis, 0,60 y 0,07 son 0,67, que no sumamos 1, ¿de acuerdo? Las que sumamos 1 son estas dos de aquí, que son la negación del primer término, manteniendo el segundo término. Bien, el otro es exactamente igual. La probabilidad de no fiebre cuando no hay gripe, pues es 0,93, que sumado al 0,07 sumamos 1, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, este más este suma 1 y este más este suma 1. En total, de hecho, bueno, suman 2 porque es normal, ¿no? Pero en definitiva, bueno, pues de esa forma, tener seguro, estar seguro de que no se está metiendo la pata. Yo he puesto de esta forma, lo he puesto primero los efectos positivos y luego los efectos negativos, porque de esa forma luego es más fácil de llevarlo hacia adelante, ¿de acuerdo? Luego lo veremos. Entonces, bueno, pues una vez que tenemos eso, acordaros del término de Vallés, lo que nos decía, es que, bueno, pues esta probabilidad, pues esta probabilidad, es decir, la verosilitud que le daba a esto, por la probabilidad a priori, ¿vale? Pues nos daba, bueno, pues el término superior de la regla de Vallés, ¿de acuerdo? Que es lo que he hecho aquí. En definitiva, lo que he cogido es cada uno de estos, lo he multiplicado por su pareja correspondiente, cuidado, ojo, si aquí tenemos G, hay que multiplicarlo por esta, que es la probabilidad de G, y si tenemos no G, hay que multiplicarlo por esta, que es la probabilidad de no G, ¿de acuerdo? Entonces, en cada uno de ellos, lo he multiplicado por G, no G, G, no G, ¿vale? Que es la misma, o sea, tienen que concordar esta con esta, y esta con esta, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, pues multiplicándonos, nos da estos valores. Estos valores serían la parte superior de la regla de Vallés de cada uno de estos casos diferentes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Bueno, pues que si multiplicamos, nos damos cuenta de ciertas cosas. Lo primero es que todos estos valores, si los sumamos todos, nos dan 1. Esas son todas las comprobaciones, de verdad, cada vez que hacemos un paso, es bueno hacer estos cálculos, porque si nos equivocamos, cuando estamos, a lo mejor, con las calculadoras, o cuando, en fin, si nos equivocamos, pues va a cantar enseguida, ¿vale? Nos lo va a decir enseguida. Todos estos, si os dais cuenta, suman 1. ¿Por qué suman 1? Bueno, suman 1 por lo siguiente. Este de aquí más este de aquí, suman 0,30. 0,12 más 0,18, 0,30. ¿Por qué suman 0,30? Porque la probabilidad de G es 0,30, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo aquí, realmente, es diciendo, oye, dentro de la probabilidad de G, ¿cuántos de ellos tienen fiebre y cuántos de ellos no tienen fiebre? ¿Cómo lo sabemos a través de aquí? Es decir, de los que tienen gripe, el 0,60 tienen fiebre, el 0,40 no tienen fiebre. Entonces, en definitiva, es 0,60 por 0,30 son 0,18, y 0,40 por 0,30 son 0,12. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, lo que estamos diciendo es la proporción de gente que en un momento dado, una vez que ya tienen gripe, pues cuántos tienen fiebre y cuántos no. En definitiva, 0,18 es a 0,30 lo mismo que 0,60 a 1. ¿Vale? Y 0,12 es a 30 lo mismo que 0,40 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, con los otros tenemos lo mismo. 0,05 más 0,65 suman 0,70. 0,70. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo. 0,05 es lo mismo que a 0,70, pues es igual que 0,07 a 1. ¿De acuerdo? Y 0,65 a 0,70 es lo mismo, a la misma proporción, que 0,93 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, pues como vemos, todo tiene que ir cuadrando, todo tiene que sumar, lo que tiene que sumar en este caso, tiene que sumar 1. Bueno, esto suma en 0,30, esto suma en 0,70. Como esto suma 1, pues esto de aquí tiene que sumar 1. ¿De acuerdo? Entonces, una vez comprobado eso, bueno, pues lo que nos queda sería calcular las probabilidades marginales. ¿Vale? Las probabilidades que van en la parte de abajo de la regla de Valle. Y esas son estas de aquí. Remarco. Si nos dan las probabilidades a priori de F, no tenemos que caer en el error de utilizarlas. Las probabilidades que tenemos que calcular son las probabilidades marginales. ¿De acuerdo? La probabilidad de F, bueno, pues se calcula en este... Una vez que tengamos hecho todos estos cálculos, es muy sencillo. Porque lo único que tenemos que coger es ir aquí y ver cuáles son las que tienen F. F son las dos primeras. Pues muy sencillo. ¿Vale? 0,18 más 0,05. Por eso dije que los colocaba así, porque luego es más sencillo de operar. Estas dos se suman. 0,18 y 0,05. Y nos dan 0,23. Y estas dos se suman. 0,12 más 0,75. Perdón, 0,65 nos dan 0,77. Pero no me voy a equivocar en ningún valor. Creo que no. Entonces, bueno, pues sumamos primero las dos primeras. Sumamos las dos segundas. Y aquí tendríamos las probabilidades marginales de F y de no F. ¿Vale? F porque estas dos son F. Y no F porque estas dos son no F. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, podemos calcular las alfas. Las alfas son muy sencillos. Como dijimos, era 1 partido por la probabilidad marginal. Pues la alfa de F es 1 partido por 0,23 es 4,35. Y la alfa de no F, pero que se vea, la alfa de no F, 1 partido por 0,77 que es igual a 1,30. ¿De acuerdo? En definitiva, bueno, pues como veis, como en un momento dado, las alfas estas nos van a servir para el cálculo posterior. Tanto para cuando tenemos G como cuando tenemos no G. ¿De acuerdo? Cuando tenemos una causa, cuando no tenemos esa causa. Bueno, pues las calculamos para no tener que recalcularlas cada vez que hacemos cada uno de estos cálculos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos queda? Bueno, pues lo que nos queda es, bueno, simplemente deciros que estos de aquí, estos números de aquí, pues sí que pueden ser superiores a... De hecho, serán superiores a 1 porque como este número de aquí es inferior a 1, pues al dividir 1 por un número que es inferior a 1, salen un número superior a 1. Entonces puede ser 1,30, 4,35. Oye, pues estas probabilidades son muy chiquitas, pues aquí salen números muy grandes. O sea, no asustaros, en el momento dado aquí salen números muy grandes. ¿Vale? Aquí no tienen por qué sumar nada ni nada de nada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente, pues una vez que vamos a hacer los cálculos, ya podemos hacer los cálculos de los que nos interesaban, ¿no? Los cálculos de, bueno, pues de qué probabilidades hay de que se dé una enfermedad, en este caso la gripe, cual tenemos unos efectos, en este caso la cierre. ¿Vale? Por lo único que tenemos que coger son estos valores de aquí, los que hemos calculado, tal cual, ¿vale? En este mismo orden los traemos aquí y los multiplicamos por su alfa correspondiente. Si os dais cuenta, aquí como tenemos f y f, pues tenemos que multiplicarlo por la alfa de f. Y aquí como tenemos no f y no f, pues los multiplicamos por las no f. Por eso no digo que los he colocado así porque creo que se entiende mejor. ¿Vale? Pues multiplicando alfa de f por el primer número de aquí nos da 0.28. Multiplicando alfa de f, que recordad que es 4.35, por este número de aquí, pues nos da 0.22. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que lo que hemos hecho ha sido una normalización. ¿Una normalización por qué? Porque lo que estamos haciendo es lo siguiente. Mirad. 0.18 más 0.05 es 0.23. Lo hemos dicho aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que 0.18 es lo mismo a 0.23 en proporción que 0.78, que es lo que nos sale de multiplicar, a 1. ¿De acuerdo? Lo que hemos visto antes. Y 0.05 es a 0.23 lo mismo que 0.22 a 1. Es decir, lo único que estamos haciendo es cogiendo estos números y normalizándolos en base, bueno, pues a su efecto correspondiente, ¿no? A su alfa correspondiente. Entonces, como veis, estos dos de aquí tienen que sumar 1. ¿De acuerdo? Al final lo que estamos diciéndome es que estos de aquí tienen que sumar 1. ¿De acuerdo? 0.78 más 0.22, pues son 1. ¿De acuerdo? Con esto pasa exactamente igual. Con esto tenemos que 0.12 más 0.65 es 0.77. Entonces, 0.12 a 0.77 es lo mismo que 0.15, perdón, a 1. Y la proporción de 0.65 a 0.77 es lo mismo, en la misma proporción, que 0.85 a 1. ¿De acuerdo? Por supuesto, este número siempre va a ser más pequeño que estos porque son las sumas, ¿no? Entonces, siempre va a ser una proporción de ellos. Lo mismo pasa aquí. 0.15 más 0.85 tiene que sumar 1. Entonces, bueno, pues ya lo vemos, ¿no? Que suma 1 y ya está. ¿Qué pasa si lo hacemos así? Vemos que todo está correcto. Porque esto de aquí suma 1, esto de aquí suma 1, ¿vale? Si los colocamos de otra forma, luego tenemos que andar, porque si tenemos que sumarlo con este, entonces es mejor colocarlos de esta forma como digo. Aquí lo que hacemos es que, primero ponemos los efectos positivos, luego los negativos, y luego positivo-negativo, positivo-negativo. De esa forma luego lo llevamos así y es más fácil, ¿vale? Si esto incluso lo ponéis a continuación, pues veis que es más fácil. Si estamos hablando de variables en un momento dado dentro de un programa de más, pues todavía es más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente ya tendríamos que calcular las probabilidades de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Si en un momento dado nos piden una de ellas, pues nada más que tendríamos que ir ya a los cálculos y verá por la probabilidad de g cuando se da f es 0.78, punto. ¿Qué pasa? Que imaginaros que en un momento dado lo que estamos diciendo es, oye, queremos ver, por ejemplo, de estas dos, es decir, cuando en un momento dado tenemos el efecto F, ¿vale?, de la fiebre, queremos saber qué es más probable, que tenga gripe o que no tenga gripe. Como lo que estaríamos comparando dos, que es lo que he dicho yo antes, pues en un momento dado con esto nos valdría. Ya veríamos, o sea, aquí vemos, por ejemplo, que es más probable tener gripe cuando, o sea, decir, que cuando, sí, bueno, cuando tú en un momento dado tener gripe cuando tienes fiebre, es más probable que no tener gripe cuando tienes fiebre, ¿vale? Aquí lo vemos, ¿vale? Aquí lo vemos porque aquí normalizado ya, pues lo vemos. Pero daros cuenta que no hace falta en un momento dado al alfa hacer todos estos cálculos de la alfa y todos estos cálculos de multiplicar por la alfa para saberlo. ¿Por qué? Porque ya aquí lo estamos viendo, ¿vale? Es decir, la probabilidad de que en un momento dado tengamos g, es decir, que tengamos en este caso, perdón, el gripe, cuando tenemos fiebre, ya lo estamos viendo aquí que es más probable que cuando no tenemos gripe, ¿vale? ¿Por qué? Porque este número de aquí ya es superior a este de aquí. Aquí lo único que estamos haciendo es multiplicándonos por un valor constante. Los dos estamos multiplicándonos por alfa de f. Entonces, ¿qué pasa? Que lo único que estamos haciendo es, bueno, pues cambiando la proporción, normalizándolo. Pero en definitiva este número, si este número es mayor que este, aquí también será un número mayor que este, ¿vale? Entonces, no hace falta hacer todo esto. Si en el momento dado solamente estamos comparando probabilidades, todo esto sobra. Por eso en algunos sitios, en algunos libros, bueno, y en algunos vídeos, eso que he visto, muchas veces cuando lo que hacen solamente es comparar probabilidades, directamente calculan solamente esta parte de aquí y dicen, bueno, pues la probabilidad está todo todo, y te ponen este cálculo y te dicen esta de aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que muchas veces puedes caer en el error de creer que la probabilidad, bueno, la regla de Valles es que esta probabilidad es directamente igual a esto, sin normalizarlo. Es decir, y ese es el error. Porque si lo que tenemos que obtener es el valor, si realmente tenemos que obtener el valor, este 0,78, este 0,22, hay que normalizarlo. Si no se lo normaliza, error. ¿De acuerdo? Pero si lo que estamos haciendo es comparándolo, pues entonces no hace falta. No hace falta normalizar, porque lo único que tenemos que saber es cuál es el número mayor o menor. ¿De acuerdo? Entonces, esos son todos los típicos errores. Entonces, recapitulo. Errores típicos. Confundir la probabilidad a priori en la parte de abajo con la probabilidad marginal. ¿De acuerdo? No se tiene que usar la probabilidad a priori. La priori es arriba. En la parte de abajo hay que utilizar la marginal. Otro de los errores, el que hemos dicho muchas veces, confundir este con este. ¿Vale? Otro de los errores, bueno, pues lo que estoy diciendo es decir, confundir estos valores aquí con los normalizados. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, simplemente lo que tenemos que hacer es hacer cada uno de los cálculos y lo hacemos de esta forma. Yo creo que se entiende bastante bien. ¿De acuerdo? Se entiende bastante bien. Y yo, por lo menos así, me entero bien de cómo, qué cosa va con cada cosa. Y bueno, pues no es solo cometer errores. Como además, cada vez que hago un conjunto de cálculos, puedo comprobar, porque todos estos tienen que sumar uno, porque estos también tienen que sumar uno, etcétera. Bueno, pues se ven seguidas si tienes algún tipo de error. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo por hoy. Simplemente remarcar que la regla de Vallés es la regla más importante. Es decir, es la fórmula más importante que tenemos dentro del enfoque probabilístico. Entonces, le hemos dedicado este vídeo para los cálculos. Le quería hacer un ejemplo para que veáis exactamente los cálculos. He remarcado los típicos errores que se suelen cometer cuando se empieza a hacer, bueno, a tratar con la regla de Vallés, porque este vídeo y el siguiente, que es el de la independencia condicional, bueno, pues son la base de todo. O sea, son la base de toda la red de Vallésiana, los modelos ocultos de Markov y demás algoritmos que vamos a tener dentro de este enfoque. Entonces, hay que controlarlo muy bien. Si no lo veis bien, pues es mejor hacer ejercicios, hay que en un momento buscar información, o sea, hay que hacer, hacer y hacer y hacer para en un momento dado, bueno, pues tenerlo muy claro. ¿De acuerdo? Dentro de la programación, pues no equivocarnos a la hora de qué termino hay que multiplicar con cuál y con cuál. ¿De acuerdo? Bueno, pues como siempre, si cualquier cosita, si veis cualquier error o si en un momento dado queréis dejar un comentario o alguna aclaración, pues ya sabéis, siempre lo podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, pues le dais a me gusta, que siempre anima y ayuda, ¿vale? Y bueno, pues recordaros de suscribiros al canal, que también ayuda mucho. Y nada, así, espero veros muy pronto. Ya os digo que el siguiente vídeo espero que sea del enfoque lógico y ya, bueno, pues ahora a partir de ahora a ver si retomo otra vez ese ritmo de un vídeo de cada enfoque a lo largo de la semana. ¿De acuerdo? Así que nada, nos vemos muy pronto. Así que ya sabéis. Hasta pronto.